Piero Perrini es el impulsor de la denuncia en 2010 sobre el crimen de su padre, Aldo Perrini. El paso lo dio después de un largo camino que inició cuando era un niño y se enteró de la verdad. A los 11 años me entero detrás de la puerta de la cocina de mi casa cuando me levanto que mi madre estaba hablando con una persona de este tema. Y después, bueno, después vino toda la... Fui muy agresivo, la adolescencia fue muy jodida, ¿no? Porque consumía alcohol y el alcohol, ¿viste? Eran todos culpables, salía con amigos y terminaba siendo mis amigos también culpables. Y bueno, fui quemando etapa y fui llegando a etapa hasta que me despertó la necesidad de iniciar esto, ¿no? El inicio de este proceso lo llevó a él y a toda su familia a buscar justicia y a enfrentarse cara a cara con los inculpados. Cuatro militares que habrían participado en el batallón de Carmelo en Colonia del interrogatorio en base a torturas que derivaron en la muerte de Aldo Perrini. La autopsia histórica que la justicia analizó habla de muerte por golpes o mediante el denominado submarino. A 38 años del crimen, su hijo lo recuerda como una persona maravillosa y sabe que en el pueblo este jueves puede ser un día histórico. Mi viejo que era una persona maravillosa, que lo único que hacía era trabajar, estar con nosotros tres, que éramos tres hermanos, somos tres hermanos, del trabajo a mi casa para estar con nosotros. Nunca estuvo metido en nada, nunca estuvo en nada. O sea, él había votado el Frente Amplio, era votante del Frente Amplio en el 71. Nunca militó, lo único que tenía sus ideales y los hacía saber sus ideales. En momentos que quizá no había que hablar tanto, él hablaba.